El pasado 11 de abril tuvo lugar la segunda parada de las vistas arbitrales itinerantes que ha puesto en marcha la Junta de Arbitraje de Consumo. Albolote recibió a los técnicos del programa para solventar los expedientes de reclamaciones iniciados en la localidad. Es una medida que pretende ayudar a la agilización del proceso y el acercamiento con los ciudadanos. Como complemento, también se lleva a cabo una reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Albolote, la Diputación de Granada, junto a comerciantes y empresarios locales. En dicho encuentro se ha intentado transmitir a los interesados las diferentes virtudes del sistema. Los empresarios del Juncaril han mostrado su compromiso firme de adherirse al convenio que le incluye dentro del sistema del Tribunal de Arbitraje. En tiempos de crisis, potenciar el comercio es uno de los pilares básicos para arrancar la locomotora económica. La Junta de Arbitraje de Consumo pretende con estas resoluciones express ofrecer un recurso ágil, rápido y gratuito para solucionar pequeños conflictos con los consumidores, facilitando la labor de ambas partes y ofreciéndoles una resolución extrajudicial. Tras el encuentro, mantenido entre las diferentes partes, Víctor Morales, concejal de Consumo y Comercio del Ayuntamiento de Albolote, eligió la bondad del sistema. Nosotros, con este encuentro, se pretende acercar lo que es el área de consumo a los comerciantes, brindándoles una vía extrajudicial de resolución de conflictos como es el sistema arbitral de consumo a los empresarios, pues la posibilidad también de firmar un convenio para que se adhieran a este sistema que es una vía magnífica, rápida, gratuita. Por su parte, Rosa Fuentes, diputada de Patrimonio y Contratación, así como presidenta de la Junta Arbitral de Consumo, afirmó... La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación de Granada se desplaza hoy a la localidad de Albolote para llevar a cabo la celebración de vistas arbitrales de consumo, con el objetivo de acercar lo que es la Junta Arbitral a los ciudadanos de este municipio para que, como bien ha dicho Víctor, les felicilitemos el trabajo. Por parte de los comerciantes y empresarios de la localidad alboloteña, acudieron María Carbone, presidenta de la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Juncaril, y Ramiro Abad, presidente de la Asociación de Comerciantes de Albolote. Vamos a entrar en este proyecto y estamos muy orgullosos de entrar en él y creo que vamos a jugar con un poquito de ventaja, supuesto que los comerciantes han sido los conejitos de India, ya llevan un año y ya nosotros entramos, digamos, con el camino más allanado. Creo que es un proyecto interesante y, además, en estos tiempos tan difíciles que corren, creo que cualquier herramienta que le demos, tanto a comerciantes como a empresarios, en mi caso a empresarios, a coste cero, pues creo que es muy interesante. Por su parte, Ramiro Abad finalizó exponiendo... Esta idea es muy beneficiosa para los comercios y también para el consumidor. Entonces, solamente recalcar al consumidor, como el otro día dije en la rueda de prensa, que tenga en cuenta que el comercio, el pequeño comercio, como es el comercio de albolote, somos los que menos destrucción de empleo ha hecho en esta situación de crisis, que lo tenga en cuenta y cuando vaya a comprar un comercio, si ve que ese comercio está delir de ventaja de consumo, probablemente lo que quiere decir es que no tiene nada que esconder y lo que quiere es dar un buen servicio a su cliente y encontrar, si hay alguna deficiencia de cualquier tipo, una solución lo más rápida posible que satisfaga a su cliente, a su consumidor, porque lo que queremos, como ha dicho María, es crecer, poder vender más y que nuestro negocio funcione y crear empleo.